¿Qué es la literatura de José Martínez Ruiz? Solermedia presenta un magistral de una de las personalidades literarias de la generación del 98. Nos referimos a la delicada sensibilidad de José Martínez Ruiz, Azorín. Azorín nace en la provincia de Alicante en 1873. Estudia leyes en Valencia y marcha luego a Madrid, donde se dedica al periodismo. Sus primeros escritos vienen a ser una violenta protesta contra la tradición y el presente de España. Pero pronto supera esta actitud crítica, y aunque persistirá su deseo de reformas, no obstante, su obra será ahora una nueva valoración llena de sentido lírico de nuestro pasado histórico, de nuestras letras y de nuestro paisaje. Intervino algo en política con matiz conservador, pero en realidad su labor es puramente literaria. Azorín es ante todo un temperamento lírico, un contemplativo, debido a eso, su facultad esencial reside en la sensibilidad y en captar el valor emotivo de las cosas. No siente de forma apasionada y tormentosa como hace un amuno, es más bien un espíritu fino y delicado, que le permite ver los más sutiles matices, y destacar con arte inimitable el profundo sentido humano y estético de un gesto, de un paisaje o de un libro. Azorín afirmaba que el objetivo fundamental del artista es percibir lo sustantivo de la vida, pues bien, lo típico, de nuestro autor será llegar a esa percepción a través del detalle. En eso consiste su técnica. Parece decirnos, que el secreto de la vida no está en los grandes hechos espectaculares, sino en lo nimio, en lo cotidiano, en lo que por sernos habitual, pudo pasar inadvertido. Ahora bien, Azorín no trabaja esa realidad con el ánimo de un fotógrafo naturalista, atento a reunir la mayor cantidad de datos. Lo hace guiado por una finísima intuición, y escogerá un solo dato y nos hará ver su profunda significación. Es una técnica e impresionista que busca la sensación, muy a menudo la sensación plástica, pero que tampoco se contenta con ella, y aspira a darnos la íntima realidad espiritual de las cosas. Por eso, sus primorosas descripciones se hallan siempre animadas por un suave temblor lírico y por una delicada emoción. Las notas esenciales del estilo de Azorín son la sencillez, la claridad y la precisión. Su intento fue crear un lenguaje llano, en el que las vaguedades sonoras de los escritores del siglo XIX dejasen paso a una mayor intimidad y exactitud. Por este camino ha llegado a la posesión de un estilo bellísimo, dotado de una máxima fluidez y de una límpida transparencia. En sus propias palabras dice, la elegancia, es la sencillez. Llegan más adentro en el espíritu, en la sensibilidad, los hechos narrados limpiamente, que los enojosos e inexpresivos superlativos. La sencillez, la dificilísima sencillez, es una cuestión de método. Haced lo siguiente y habréis alcanzado de golpe el gran estilo, colocad una cosa después de la otra. Nada más, esto es todo. La sintaxis de Azorín no puede ser más simple, predominan en su prosa las oraciones coordinadas y justapuestas, y se evita la subordinación. Las frases, muy breves, van sucediéndose sin complicados enlaces y el conjunto produce la sensación de algo elaborado con pulcritud y naturalidad. El léxico, riquísimo, abunda en acertados neologismos y en términos arcaicos, que el autor sabe escoger con notable tacto. Aunque Azorín es ante todo un artista, sus obras revelan preocupaciones de índole intelectual y moral. Las ideas de Azorín sobre España son las de su generación. Hay primero un violento ataque a la tradición, luego, un denodado esfuerzo por valorar el pasado nacional y también por incorporar a nuestra sensibilidad cuanto no sea irremediablemente caduco. Pronto abandona la idea de la europeización total, pero junto a la adhesión a lo genuino, exigirá siempre un lazo sutil que nos una a Europa. Por otra parte, la actitud moral de Azorín parece derivar de un suave escepticismo que le hace ver como valores supremos a la bondad, la comprensión y la tolerancia, prescindiendo de radicales afirmaciones de orden metafísico o religioso. Cree en el progreso, pero no en el material sino en el de la sensibilidad, y acaba afirmando que la ilusión es la verdad más alta que nos sostiene y nos consuela. Recientemente se ha aludido a su catolicismo firme, limpio y tranquilo. Con esta frase se sitúa lejos de todo positivismo. Azorín decía dedicar largas meditaciones a saber lo que es el tiempo. La razón de este porfiado inquirir, se halla en la aguda sensibilidad del autor para percibir el tránsito de las cosas hacia la nada, su irremediable fugacidad. Toda su obra se halla impregnada de una punzante nostalgia, el recuerdo melancólico de lo que desapareció para siempre, hombres, ciudades y hechos. Se ocupa de eso en infinidad de páginas. Sin embargo, junto a la idea de la caducidad de lo terreno, hallamos, expresada con la misma insistencia, la de su absoluta inmutabilidad. Desaparecen los hombres, pero permanece lo humano. Lo individual es perecedero, pero hay también una realidad universal que, al ser eterna, enlaza el pasado con el presente y el presente con el futuro. Lo que hace Azorín es buscar esa realidad inalterable, no en lo grandioso, sino en los menudos hechos de la vida cotidiana, que, repitiéndose incesantemente a través de los días, de los años, y de los siglos, aseguran la continuidad de lo humano. Así es como el detalle insignificante le sirve también de apoyo en medio de la marcha inexorable del tiempo. Azorín ha expresado bellamente estas ideas sobre el tiempo en varios relatos de Castiel L.I., en la obra Una ciudad y un balcón, en la obra Una flauta en la noche y en la obra Las nubes. Azorín ha dedicado multitud de libros a analizar la tradición y el alma de Castilla. Vistas a través de sus tipos humanos, de sus clásicos y de su historia. Azorín se acerca al pasado con amor, y es esa contemplación emotiva y lírica lo que le permite descubrir la verdad íntima de España en mil detalles minúsculos. Así se sitúa también frente al paisaje. Pocos como él han sabido ver la profunda belleza de la inmensa llanura castellana, ni describir con tanta emoción a esos pueblecitos de Castilla en los que el tiempo parece haberse detenido desde hace siglos. Su técnica es la de un pintor impresionista, hábil captador de la luz y el color, y hallando también sutiles relaciones entre la realidad física y la espiritual. Azorín ha descrito también, junto al paisaje castellano, la gracia y la fragancia de su tierra alicantina. La tradición y el paisaje español son el tema fundamental de la obra Castilla, en 1912, tal vez su obra cumbre. Otros títulos son, Los pueblos, la ruta de Don Quijote y el paisaje de España visto por los españoles. Quizás sean sus páginas más logradas aquellas en las que lleva a cabo una personalísima interpretación de nuestros clásicos. Interpretación más que crítica. Decía que intentaba expresar la impresión que le producía una obra de arte, que no quería hacer crítica. Por esta posición tan subjetiva, no han de extrañar las contradicciones que tiene al valorar los textos literarios. Sin embargo, su labor ha sido de una eficacia enorme, primero, porque ha demostrado que vale más acercarse a los clásicos por deleite que con propósitos de erudición, segundo, porque ha puesto de relieve lo falaz de una crítica basada en supuestos valores estáticos, y tercero, porque gracias a eso, millares de lectores han vuelto a interesarse por nuestra literatura. El comentario de Azorín tiende sobre todo a destacar el espíritu y el ambiente de la obra de la que habla. Para ello evoca la época en que vivió el autor, interpreta su intención, y estudia sus ideas. Y por encima de todo ello, le actualiza, subraya lo que aún puede herir nuestra sensibilidad y nos hace vivir de nuevo la emoción que le impulsó a escribir. Cerca de la crítica propiamente dicha se hallan las obras como Lecturas Españolas, Clásicos y Modernos, Rivas y Larra, Los dos Luises, De Granada a Castelar, etc. Azorín ha escrito varias novelas en las que la intriga y la acción casi no cuentan. Son, más bien, relatos, a menudo autobiográficos, donde lo esencial es el ambiente y el paisaje. Los novelistas del realismo habían incorporado a la literatura la vida cotidiana. Azorín parte de ellos, pero el detalle cobra en sus manos un matiz eminentemente lírico. El lirismo descriptivo y sus impresiones son el núcleo de esas novelas sin grandes conflictos dramáticos y en las que apenas pasa nada. Así lo vemos en las obras, La Voluntad, Antonio Azorín, Las Confesiones de un Pequeño Filósofo, Don Juan, Doña Inés, etc. Posteriormente, Azorín intentó acercarse a la llamada literatura de vanguardia, en novelas como Félix Vargas, en 1928 o en Superrealismo. Ha escrito también sugestivos libros de cuentos como Blanco en Azul, Cavilar y Cantar en 1942. En ellos late una honda inquietud por el misterio y por el tiempo. El teatro de Azorín sobresale por su originalidad. Totalmente al margen de la técnica habitual en nuestra escena, intenta a veces hacernos sentir la presencia de personajes abstractos, creando un vago ambiente de misterio, sobre la muerte, en la trilogía Lo Invisible, sobre el tiempo, en Angelita, etc. El éxito del teatro de Azorín ha sido muy escaso. Aquí finalizamos la exposición sobre este insigne autor. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.